Muy buenas gente, estamos en Crysis Remastered Vamos a hacer un vídeo en el que vamos a hablar un poquito de toda la actualidad tecnológica del momento y sobre lo que voy a jugar próximamente Muchos me decís, oye que solo juegas Mario Kart, solo juegas Mario Kart Solo juego Mario Kart porque prácticamente todo el verano hasta ahora no ha salido ningún juego Los únicos juegos que han salido me los he comprado, que han sido el Horizon Zero Dawn, que me lo pasé El Mortal Shell, que me lo pasé, que era aquel juego en plan Dark Souls Y ha salido este juego, que bueno, me lo estoy pasando ahora Sinceramente no ha salido ningún otro juego que me atraiga Salió el Mafia Remastered la semana pasada, pero tampoco es un juego que me choque Y nada, pues vamos a hacer un gameplay jugando al Crysis para que lo veáis Un juego que iba especialmente mal, pasa que bueno, han sacado un parche que mejora un poquito El rendimiento, os enseño como lo tenemos Está a 4K Con... con el anti-alasing ese Y bueno, tengo todo en alto Hay todo en medio, menos las texturas Y los shaders, que tienes que ponerlo en alto si quieres activar el Ray Tracing Entonces... Los primeros días no se podía mover el juego con Ray Tracing ni con mi PC Y va como a 20 frames y tal Ahora bueno, como estoy grabando a 4K y tal Hay momentos que voy a 60, como ahora, porque aquí no hay nada Pero cuando miras aquí pues cae un poquito Supongo que aunque vaya a 50 se va a poder ver el gameplay Voy a ver los reflejos aquí Los reflejos están... El Ray Tracing está en alto Bueno, como veis se va reflejando un poco Yo sigo pensando que el Ray Tracing es un poco una pantomima Es decir... Yo, sinceramente Considero que estos reflejos se pueden hacer sin Ray Tracing Si que es verdad que creo que este juego tiene un Ray Tracing un poco artificial Y... Por ejemplo, las consolas también lo tiene Incluso si tienes gráficas AMD también lo tiene Así que... Este Ray Tracing pues no es que sería muy analizable, ¿no? Pero yo sigo pensando que a mi de momento Ray Tracing no me aporta ninguna novedad Respecto a las gráficas que están saliendo aunque estén agotadas La 3080 evidentemente es la que tiene más... Más... Bueno, en relación calidad-precio es la mejor, ¿no? Por 700, 800 euros Tienes como la gráfica que tengo yo Pues un 25, un 35% más de potencia Así que esa está de puta madre Y la 3090 Que también ha salido de nada hace una semana Sinceramente no es que subas mucho de frames De hecho, en 4K En muchos juegos es entre 6 y 12 frames O sea, es una cosa de risa Pero sí que tiene los 24 GB de VRAM Que, aunque son una pasada Sí que quizá los 10 de la 3080 En un plazo de 1 o 2 años Se puede quedar un poquito corto Así que, bueno, ya veremos lo que compramos y tal Pero sí que es verdad que la 3080 me mola mucho La única cosa que me echa un poco para atrás son los gigas de VRAM PlayStation 5 la tengo reservada ya en el corte inglés Y saldrá el 19 de noviembre con el Demon's Souls Entonces Demon's Souls será el juego que juegue yo en noviembre Pero sí que una semana antes sale el Call of Duty Con zombies Así que evidentemente los zombies los voy a jugar Luego ya más adelante jugaré Cyberpunk y Assassin's Creed Es que salen tantos juegos en dos semanas Que sinceramente si me los compro todos No voy a dar abasto Así que prefiero centrarme en dos Que será Call of Duty Demon's Souls Y dejar los otros para más adelante Yo este juego no lo jugué en su día Es decir, sí que lo tuve pero no me lo cabe pasando Jugué como dos o tres horas O cuatro Y le da una oportunidad ahora y me está molando Está muy chula la campaña Una decisión apresurada Necesitamos tiempo para pensar en otras alternativas ¿Quiere que el presidente o los jefes de operaciones conjuntas recapaciten? No creo que entienda la gravedad de la situación, doctora Hace una semana los satélites de inteligencia Detectaron alteraciones anómalas en el calentamiento de la isla Pensamos que los coreanos probaban armas nucleares La CIA y la ASN sabían algo Se pone interesante Hace cuatro días la NASA detectó una señal de alta frecuencia Que provenía del centro de la montaña La señal se dirige a una estrella en algún lugar de la... Bueno, sobre todo el cambio de este juego, ¿no? Que pasas de estar matando soldados a estar matando androides y robots de mierda Una señal de socorro, una llamada de auxilio Usted dijo que las muestras que encontraron tenían millones de años de amnistía Pero esa tecnología es demasiado avanzada No puede ser de este planeta ¿Y si en algún momento se quedaron atrapados aquí y ahora están pidiendo socorro? Sea lo que sea, de donde quiera que vengan, tenemos que actuar rápido Tengo aviones preparados con misiles nucleares esperando Este juego tiene una opción gráfica Que se llama Can It Run Crisis Que es... Bueno, era un meme que había entonces De que no había ningún PC que pudiese mover esto Y cada vez que salía un PC nuevo, una gráfica nueva Se decía, ¿podrá mover el crisis del 2007? Si pones esa opción, yo con mi PC voy a 20 frames Para os hagáis una idea de lo absurdo que es La forma que tiene en comparación con la criatura que trajimos a bordo Creo que es algo biológico Un ser viviente que se alimenta de energía No podemos predecir lo que ocurrirá Si usas esas armas nucleares contra ellos ¿Sabrás predecir qué ocurrirá si no lo hacemos? Creo que hay otra forma Solo necesito más tiempo No hay más tiempo, doctora Señor, hemos perdido el contacto con la fragata USS Eléxito Quiero a todo el personal que no esté en estado crítico Fuera de aquí ahora mismo Estaré en el arsenal Venga a buscarme cuando haya acabado con este imperio Eso le incluye a usted, pendiente Ve al centro de mando completado Dirígete al arsenal activado Gráficamente ya veis que es el juego del 2007 Yo me atrevería a decir que mejoras no trae ninguna Excepto lo que sería el raytracing Así que realmente no sé por qué cuesta tanto moverlo el juego A no ser que los programadores hayan hecho Hayan querido ir de graciosos Para que no lo pueda mover nadie Ve los reflejos de las luces de arriba aquí De la máquina No sé si estará viendo bien porque Los juegos de Epic se me oscurecen cuando los grabo No sé si es porque tienen algún programa de antipirateo O anti-cheats o alguna movida La verdad que estoy hasta los huevos de que los juegos no salgan en En Steam Y con Steam tengo cero problemas Y todo que es Blizzard, Epic Games y tonterías de estas Me acaban dando por culo más que Steam También para el tema de reshades y tal que yo suelo meter Steam siempre me da cero problemas Tío, pepinazo este Supongo que me va a dar algún arma rota ahora Tío 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 ¿Hay alguna forma de transmitir una de sus señales a través del nanotrack? No debería ser un problema. A ver qué puedo hacer. ¿Y si necesito cambiar la frecuencia por control remoto? Muy sencillo. Puede enviar señales desde cualquier ordenador con conexión inaláptica. Eso debería darle algo de margen para experimentar. AMD también va a sacar nuevas gráficas. Si mi teoría es correcta... Y el día 28 de octubre se sabrá. Se sabrá qué potencia real tienen. Recemos porque Morrison sepa lo que está... A priori lo que están diciendo es que va a ser cerca de una 3.080. O sea que no la va a superar. Pero que costará 100 euros menos. Y que consumirá como 100 vatios menos. Pero ya sabéis que con AMD nunca te puedes fiar. Porque siempre te venden humo con las gráficas y luego... Acaban siendo una chapuza. Experimental. Ni siquiera se ha probado sobre el terreno. Dispara armas nucleares tácticas. Funciona como un lanzagranadas. Pero un poco más caro de lo normal. ¿Qué será lo próximo en que pienso? Te voy a arroído. Se ha puesto el tramo más aburrido del juego, creo, gente. Bueno, creo que aquí ya hemos terminado, querido. Dejaré que la doctora Rosenthal ajuste su transmisor. Gracias. No hay problema. Será mejor que suba al puente. El almirante no es famoso por su paciencia. Subimos al puente, ¿no? Respecto a los zombies, que sé que muchos me preguntan. Ya os digo, voy a jugarlos. Me lo compraré para PC. Y cuando salga el DLC lo pillaré para Play 5. Muchos me decís si tengo esperanzas. No, no tengo ningún tipo de esperanza. Es decir, si sigue la dinámica de los últimos mapas, no tengo ninguna esperanza. Que eso es bastante bueno en el sentido de que, al no tener ninguna esperanza, con que lo hagan un poquito bien, puede ser que me mole. Lo que está claro es que yo ahora no voy a poder jugar a Black Ops 1 ni a Black Ops 2. Ya son los juegos que están muy quemados. ¡Ay, qué bien! El almirante se enfrenta a un amenazgo real e inminente. No, no, no. Pero, cuando lo que ocurra en los próximos minutos, sé que cada uno de los... Por aquí, teniente, el almirante se está cerrando. Señor, mayor Mars, aquí el almirante Morso. Deje esa nave de despegue y aterrizaje vertical en el suelo inmediatamente. ¿Mayor Mars? ¿Qué está haciendo? Señor, ¿quiere que lo intercepte? Pero siento que voy a ir en nave ahora Si alguno se ha pasado el juego ponedme en comentarios por qué porcentaje de juego voy Porque no sé exactamente si voy a la mitad, si estoy casi al final Recibelo, usted, yo y el resto del planeta Va a petar todo, ¿no? ¡BOOM! Yo creo que lo han liado Como han dicho que se retroalimentaba de energía Creo que al disparar lo han... ¿Ves? Lo hemos hecho más fuerte Bueno, los frames van a caer drásticamente, ya os aviso Que venga un equipo anti incendios, ¡ya! Deshazte de eso, nomad Este barco se va a hundir como una bola de plomo Esas cosas están dañando el casco por todos lados Sala y fuera y lucha, soldado No podemos perder este barco Vale, pero ¿tengo armas o...? La puerta está obstruida, teniente No te quedes ahí, ¡dóbrela! ¡Bien! Ahora salte la corriente a la derecha Sí, pero tengo alguna puta arma ahora Voy a coger pistola Que vuelvo a apañado Con las poquitas balas que me han dado Es un enemigo, ¿eh? ¡Esto me gusta más! Te mueves muy lento con este arma Pero la verdad que va muy bien Se pierdan por patas, ¿no? Tío, aquí hay más munición, ¿eh? ¡Uff! ¿Qué es esto? Cañón de munición ¡Uff! Espera ¡Uff! 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 Mira el fuego reflejado Bueno, la verdad que por ser un juego del 2007 es top, 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 eh ¿Esto te ha muerto ese, eh? Coño, 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 coño Coño El primer tramo del juego solo mata soldados Pero a partir de ahora, ¿no? Pero a partir de ahora ya todos son robots de estos Creo que están retirando Vale Bueno, al fin de la cubierta ¡Este arma ¡Este arma me la voy a quitar! Este arma me la voy a quitar Algunos ingenieros están atrapados en las cubiertas inferiores Toma un ascensor de cubierta y baja la carga Y... 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 Más munición... ¿Qué coño hay ahí? Miren, ¿qué hago ahora? Nomad, estoy en el laboratorio con Elena ¿Dónde estás tú? Me dirijo a la sala del reactor Nos dirigiremos a la cubierta de bueno Esos cabrones están por todas partes Avísanos cuando estés arriba No voy a pillar nada porque Estas armas que llevo me molen Dios Me han morido Espera que se me regenere Todo el blindaje Fuera ¿Eres tú, Nomad? Tengo que desconectar los interruptores Que rompo esto Hostia, no juegas que es nadando Ahora deberías estar cerca del interruptor Habrá una red roja de aviso de radiación Parpadeando cerca de él Una red roja parpadeando Ah, mira eso ¿Ve a la sala del reactor e inicia la secuencia de seguridad? ¿Ve a la sala del reactor e inicia? No sé qué Pero se ha abierto lo de abajo ahora ¿Puedo romper esto? No, me deja romperlo No sé por qué me dejan venir por aquí Reactor 1 Esto Ah, coño, más escaleras aquí Banda sonora también mola mucho Desconectada el reactor Voy a parar de grabar creo Esto va a pesar tanto Que me estoy quedando sin disco duro No hay bichos ahora Hay enemigos por todas partes Creo que están absorbiendo la energía del reactor Nomad, creo que podríamos sobrecargarlos con la energía del núcleo Quédate dentro del alcance Transmitiendo señal a través de tu traje Hostia Hostia Esto está muerto ¡Oh! Por ir o matar, teniente Tienes que alcanzar esas barras de control Hay niveles de radiación extremadamente altos ahí dentro ¿Estás seguro de que tu traje podrá soportarlos? De acuerdo, el reactor está desconectado Bueno Transfiriendo energía al segundo sistema Gran trabajo Que tengo que pirarme ahora, ¿no? Buen trabajo empujando esas barras Pero te necesito en la cubierta Se aproxima otra oleada de enemigos ¡Sube aquí! Ve la cubierta de vuelo Hostia Esto es de los primeros shooters, yo creo Que había la regeneración de salud Antiguamente todos los shooters Tenías que ir cogiendo botiquines de mierda por el suelo Era algo tedioso Porque si cometías un pequeño fallo Ya tenías que gastar un de esto Y ya te condicionaba toda la puta partida Por aquí no tengo que ir Bueno, hacemos esto de la cubierta de vuelo Y pararé Porque Bueno, hay que ir por ahí Tengo asignado el disco duro más pequeñito A A Shadowplay ¿Qué pasa aquí, tío? Esta peña me ha ido de aquí Uy, cuño, me chafa Sube esto O sea Aquí que tengo esto de Gauss Esta creo que también va bastante bien Va a reventar a estos Ya os frame ya Que me encaño por otro Que hay otro por aquí Que no paran de salir o que No paran de salir Lo vamos a pasar de largo Que me está diciendo Que haga aquí Quizá tengo que subir Por donde salen ellos Me estoy quedando sin balas Vamos a probar de matarlos a todos Yo creo que no paran de salir Pero por ahí hay unas barandillas Estoy atascadito, eh Tiene que pillar el avión Es que es como que Ve a la cubierta de vuelo A ver si con estos frikis puedo hablar Estos tendrán munición aquí Buah, escopeta A ver, esto es No sé qué coño hay que hacer O sea, probablemente hay que salir por ahí Ah, coño, está la puta puerta Que como que gilipollas Que no la veo Que no la veo, amigo Mi puta madre Probablemente no hacía falta Ni que matase a tantos bichos Mira, mira ese pedazo de bicho Petas Vale, voy a dejarlo aquí, gente Porque está largando mucho Simplemente quería enseñaros este juego Vale Vamos a pausar Porque si no, tanto disparo Quiero enseñaros este juego Para que vieseis como se ve Que me está molando Y comentaros eso Que bueno Me habéis jugado mucho Mario Kart Porque es que ya os digo Es que no hay nada O sea, no hay juegos Que me apetezca viciar a saco Hasta noviembre no habrá nada Que una Play 5 va a caer Que una RTX probablemente caiga Y yo creo que noviembre y diciembre Van a ser muy buenos meses Para los juegos Eso ha sido todo, gente Un saludito Hasta la próxima